¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Aymelovers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Aymelov3. Yo soy Mari y el día de hoy les vengo a contar lo que ustedes ya vieron y quieren saber más. Como ustedes ya hubieran visto en mis historias de Instagram, subí unas... donde estoy haciendo ejercicio. Y pues sí, estamos empezando con esto ya más en forma. Más o menos como en junio, julio a septiembre, se me notó un poco la pérdida de peso porque se me veía pues la carita un poquito más delgada. Les estoy hablando y ahorita les voy a decir lo que ustedes quieren saber de cuánto pesa Aymelov3, ¿no? Yo pesaba 134 kilos en ese entonces. En diciembre llegué a pesar 126, entonces bajé. Y ahorita, este, el martes, pasado miércoles, fui al doctor y me pesé y pesó 124 kilos. Por una u otra cosa, circunstancias de la vida que pasaron, que no vamos a decir. Bajé de peso y ustedes lo notaron. Después sí aumente o no sé, este, porque yo creo que sí he de haber aumentado algo. O ahí estamos, porque cuando voy a la piedad Michoacán, ustedes me vieron con un pantalón rojo. Pues me quedaba bien, ¿no? Pero hace poco me lo puse y ya me apretó. Entonces yo creo que subí, bajé, no sé, andamos así. Pero bueno, ya habíamos decidido dejar de tomar refrescos. Solamente tomábamos un vasito en la mañana, no, en la hora de la comida. Este, y eso ya cuando terminaba de comer, pues ya me lo tomo. Ya no estaba comiendo tanto pan, ni, este, ni tanta comida, este, con grasa a diario, ¿no? Porque antes sí, toda la vida, grasa, 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 ¿no? Obviamente, sí, comía que la hamburguesa, que la pizza, que los tacos, obviamente. Pero ya no era de diario. Anteriormente, en años anteriores, cinco años atrás, cenaba muchísimo y muy pesado. O sea, era de irse por los tacos a las dos, tres de la mañana, algo así. O ir a cenar y atascarse, etc. Y fue lo que me subió de peso. Más, obviamente, ¿no? Porque, pues, siempre tenía un sobrepeso. Pero, pues, hubo un tiempo en que pesaba más y se me notaba. Ustedes vean videos anteriores, se me veía la cara más redonda. Ahorita, otra vez, me ve. En, más o menos en diciembre, sí se veía un poquito más delgada. Ahorita ya no. Pero, bueno, a eso vamos. Ahorita sí ya tenemos como que la dieta en forma, las cantidades y qué es lo que se tiene que desayunar, comer, cenar, etc. Lunes 20, ¿qué? 22. Sí, lunes 22 empezamos con la dieta. Y vamos a empezar con el ejercicio. Bueno, sí se empezó, pero no como tal en la mañana. Ya que, la neta, pues, obviamente fue cumpleaños y no la seguimos sábado y domingo. Y la verdad estaba muy cansada, estaba cruda. Entonces, dijimos, no, el día de hoy no haces ejercicio en la mañana, pero lo vas a hacer en la noche. Y en la noche hicimos ejercicio por videollamada. Entonces hicimos ejercicio y ya está. La dieta sí la llevé a cabo en la mañana. Desayuné lo que me correspondía, el almuerzo y la comida. Fui al centro, salí con un amigo al centro y dije, chinga, ¿qué comeré? Porque, pues, es el centro y ahí está la friki y hay muchas cosas. Pero, bueno, fui más a la comida china y dije, bueno, está bien. Y lo que comí solamente fue el brócoli, que lleva como pedacitos de bistec, de carne. Pero, ya saben que le ponen como que un bistec a 30 kilos de brócoli. Entonces, pues, sí, fueron bastantes verduras y es lo que comí. La verdad, no me dio mucha hambre. No, mucha hambre. Y más porque, pues, andaba para allá y para acá, caminando en todo el centro. Yo, la verdad, sí soy de mucho, mucho, mucho de tomar agua. Yo tomo muchísimas gustas, lo han visto en los directos. Para eso no tengo problema. Lo que sí es que en la comida, neta, que voy a extrañar y extraño el refresco. Porque, no sé, es que es el refresco. Sentir ese saborcito dulce. Me estoy haciendo té. Té de limón o té verde o té de manzanilla. Pero, pues, la verdad es sin azúcar y también de... Muchos me dicen, bueno, Mari, este, agua de frutas. Pero es que a mí no me gusta nada. No me gustan ni las verduras ni las frutas. Por ejemplo, de frutas, nada más me gusta... La jícama o la jícama es una verdura. Bueno, les voy a decir las cosas entre frutas y verduras que es lo que me gusta. El brócoli, el pepino, la jícama, el nopal. Zanahoria, pero rallada, cocida. ¡Qué asco! ¿Qué más? Las manzanas, las uvas. Y en su época, cuando hay, creo que es como en septiembre, la granada. Esa roja. Eso es. Y ahí afuera no me gusta nada. Es muy especial para los saborcitos y cosas así, agridulces o agritas. No, no lo sé. Va a ser muy complicado. Va a ser muy difícil, pero no imposible. Como les digo, ya tuve un día de dieta. Estuvo bien. Hoy es martes. Sí, hoy es martes. Hoy fuimos a hacer ejercicio en la mañana. A caminar, a hacer algunas flexiones, etc. Nos meteremos posteriormente a un gimnasio. Como yo les digo, yo no creo aguantar una rutina de gimnasio. Pero tal vez un poco leve, chance y sí. Yo sí, dice mi mamá, que para lo que me conviene. Porque para yo salirme a caminar, ¿no? Que camine yo y esté haciendo ejercicio con solamente caminar. Soy muy floja. Inclusive ir al banco, ir a la bodega, etc. Soy muy floja para caminar. Pero si me dicen, vamos al centro y nada más andamos por ahí paseando. Sin bronca. Estoy tres, cuatro horas camine y camine sin chistar. Pero bueno, el día de hoy empezamos a hacer. Ustedes ya lo vieron. Y si no, ahorita se los voy a poner por aquí. Como les digo, va a ser un poquito difícil, pero no imposible. Yo sé que va a haber una vez que me voy a desesperar y voy a tener que tirar la toalla. O voy a querer tirar la toalla, pero espero no. Espero también contar con todo el apoyo de ustedes. Y con el apoyo de la persona que me está apoyando haciendo el ejercicio. Ya hablamos con varios gimnasios. Se está hablando con varias personitas. Para que se vea un cambio ahora sí. Con respecto a lo de... Es que estos son tan intensos. Lo de Yerbalife. Sí. Todo en esta vida hace daño. Todo. Todo en esta vida hace daño. Aunque sea lo más natural del mundo, en exceso te hace daño. Todo te hace daño. Pero, o sea, estábamos haciendo el ejercicio y dijimos, no, pues no trajimos nuestro desayuno. Pues vamos a echarnos una malteada nada más ahí en el Yerbalife y ya, ¿no? Por el día de hoy. No es que lo estoy haciendo a diario. Por eso es, no, te va a dañar. O sea, como si ya lo estuviera haciendo toda la vida. Como si llevara 10 pinches años tomando esas cosas. O sea, relajen la raja, mijitos. También controlense. Espérense, mano. No, neta, que son bien intensos ustedes. Pero bueno, es como todo. Siempre va a haber muchas cosas. Tanto unos que dicen es malo, tanto unos que dicen es bueno, etc. Una cosa es que siguen sacando los productos y siguen existiendo. Y como les digo, fue. Soledad es una vez. La primera vez que tomo esas madres. Sí, o sea, nunca en la vida. Jamás. Pero ahí están ustedes de que, no, dos infartados. Hay una vez que me dan mucha risa a ustedes. Estoy muy cansada. Me duele absolutamente desde la punta de las pestañas hasta la punta de los pies. O sea, todo me duele. Y pues bueno, más que nada estamos haciendo esto probablemente por salud, por nuestro bienestar, para estar bien con uno mismo. Y si ustedes se quieren unir a la dieta, al ejercicio, pues mándenme sus historias. Mándenme así en Instagram, etiquetenme en historias. Y díganme, mira María, yo también les estoy haciendo ejercicio. O mira María, esta es mi dieta el día de hoy. Y yo las voy a publicar en mi historia. Y vamos a echarle ganas juntos. Ay, pues bueno, sin nada más que decir, eso es todo. Espero que, pues, que le den like a este video. Que se suscriban, que compartan, que dejen sus comentarios. Yo sé que muchos por ahí dicen, no, este nada más lo van a hacer, este, lo va a hacer una semana, etc. Te vas a rendir. Quién sabe, tal vez no les documente día a día. O no les documente semana a semana. O tal vez sí, quién sabe. Porque también es algo mío, ¿no? Algo que quiero. Pero pues también quiero que ustedes vean un poquito, ¿no? Obviamente no dejar entrever todo, pero un poco. Y al final de cuentas, ustedes se van a dar cuenta al final, ¿no? Porque aquí la única que, pues, que se engañaría si nada más hiciera esto por mame o por vista. Sería yo, ¿no? Porque pues estás demostrando algo y al final de la semana o del mes no ves ningún resultado. Pues es porque pues tú misma te mentiste, ¿no? O sea, nada más lo estás haciendo por esto. Y obviamente no. Ustedes lo van a ver al final de estos 30 días. Vamos, vamos a ver resultados. Y pues bueno, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, comentar, seguirme en Instagram, en TikTok, por favor. Porque ya vamos a hacer un video. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y vamos con todo, menos con miedo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.